Vamos nomás muchachos, cuando gusten Arriba las palmas, palmas, palmas Pobre Anacleto Cigarro Ojitos de mariposas, no le queda ni palminos Pero le sobran las rosas No le queda ni palminos, pero le sobran las rosas Pobre Anacleto Cigarro Pobre Anacleto Cigarro Pobre Anacleto Cigarro Pobre Anacleto Cigarro Ando Cruz, la samba Adentro de nuevo Pobre Anacleto Cigarro 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 Chaqueño soy y no me tiembla la voz Para cantarle a mi tierra bien palma soleña yo soy su cantor Para cantarle a mi tierra las compras chaqueñas con el corazón Soy pariente del algarrobo, también soy del carnaval La sangre se me vuelve al hoja cuando una guitarra yo empiezo a temblar La sangre se me vuelve al hoja cuando una guitarra yo empiezo a temblar Como buen chaqueño que soy siempre dispuesto a confiar Las zancas de mi caballo están enseñadas para tu nantear Del chaco bujeño soy y no me tiembla la voz Para cantarle a mi tierra bien palma soleña yo soy su cantor Para cantarle a mi tierra las compras chaqueñas con el corazón Con su follera al viento y su pañuelo que al aire va Siempre estaba dispuesta para bailar una zamba más Siempre estaba mi abuela para bailar una zamba más Dejaba ver su rostro pura nobleza y puro amor Era como una estrella que iba dejando su resplandor Era capaz mi abuela de darlo todo y su corazón Y llegará el momento cuando dejemos este lugar Y una zamba en el cielo junto a la Nacho voy a bailar Y una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar El río siente pena ya la coplera no canta más Extrañar a mi abuela el pico mayo en su caminar Y cantando una copla la tía Carlota le dijo adiós Y le brindó su canto sacando fuerzas de su dolor Y le cantó la copla aunque lloraba su corazón Y llegará el momento cuando dejemos este lugar Y una zamba en el cielo junto a la Nacho voy a bailar Y una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar Llega el alba y ella ya se fue Me sufren del amanecer y me he quedado solo Vida mía, mi sombra herida Mirando al cielo hay mi estrella perdida Yo febrero y ella carnaval El diablo me quiere ayudar pero perdí sus ojos Ay mi vida, tu lejanía duele en mi pecho como una espina Ay mi vida, tu lejanía duele en mi pecho, arde como una espina Ay mujer, ay mujer Ay mujer, llévame a donde duermen tus manos, tus besos Y tu cuerpo, que el mismo infierno Que mis pecados me ayuden con eso Vida mía, mi sombra herida Y si yo tuviera tu corazón Música, alegría, carnaval Yo no puedo disimular lo triste que me pongo Cuando siento que en tus recuerdos Soy como aroma que lleva el viento Cuando siento en tus recuerdos Soy como aroma que muere en el viento Seguiré soñando con tu amor Y esperaré que de tu voz pueda escuchar mi nombre Para cuando mi vida, cuando si sigo así moriré penando Para cuando mi vida, cuando si sigo así yo me muero penando Ay mujer, ay mujer Ay mujer, llévame a donde duermen tus manos, tus besos Y tu cuerpo, el mismo infierno Que mis pecados me ayuden con eso Vida mía, mi sombra herida Y si yo tuviera tu corazón Y si yo tuviera tu corazón Se adueñó de mi voz Y yo de soledad Y yo de soledad la tarde y quedó Tendida en el pedregal A orillas del cibi, cibi, mi juqueña En su llanto el maíz Derrama el carnaval de un pueblo cantor Y yo te salgo a buscar Con una copla en el alma, mi morena Hay tantas formas de volver a mi jujuy Lluvia, guitarra o simple flor Viento y gorrión Grito que hay en la ausencia India, razón de mi regreso Leirá, leirá, leirá Leirá, leirá Leirá, leirá Con el tiempo ritual Agosto perfumó la tierra y la fe Segundo vientre mayor Silencio del alfarero Mientras sueña La pachada y verdor Me vuelve a florecer Un verso por vos Y ni a tu amor lo soñé Lejano pero esa noche Que ella te amaba Hay tantas formas de volver a mi jujuy Lluvia, guitarra o simple flor Viento y gorrión Grito que hay en la ausencia India, razón de mi regreso La pachada y verdor La pachada y verdor La pachada y verdor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a la vuelta... Y adentro... Y a la vuelta... Que le dejo tu adiós... Estoy andando sin saber... Por donde yo me iré... Y en silencio... Te trataré... Partiré desde el ayer... Detrás de tu presencia... Y no sé si llegaré... Allí donde tal vez... Te encuentre donde estás... Si en el cielo azul de mi destino iluminó... Se oscurece todo mi camino... Lo mismo te iré... Lo mismo te iré a buscar... Y poderte alcanzar... Para olvidar tu ausencia... Y... Y desde entonces podré... Y... 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 Adentro... Soy tu amante trovador... Que vive la ilusión... De poder verte una vez más... Y... Aunque nada ya quedó... Del fuego y la pasión... Que había nuestros besos... Hoy la triste realidad... No deja la verdad... Del tiempo que pasó... Voy sufriendo sin poder... Volver a donde fue... La dicha que nació en los dos... Soy tan solo un trovador... Que muere de dolor... Y sangra por tu nombre... Hoy la vida me dejó... La pena de este adiós... Que me alejo de ti... Si en el cielo azul de mi destino iluminó... Se oscurece todo mi camino... Lo mismo te iré a buscar... Y poderte alcanzar... Para olvidar tu ausencia... Y... Desde entonces podré... Retenerte y después... No separarnos más... A mi amigo yo les cuento... Que aquí no hay magia ni truco... El disyoke de la provincia... De mi amigo Pichuco... En el cielo... Ya que no hay magia ni truco... En el cielo... Y la ultra... El maíz... Triste me siento, se me vuelve el alma un quebracho Cuando doy triste me siento, por el cauce de tu río No puedo encontrar la calma, de verlo venir bravío De grito hasta el cielo mi alma, de verlo venir bravío De grito hasta el cielo mi alma, que lindo es volver a verte Y pago te quiero tanto, y que cante mi alma en chaqueña Con sentimiento a mi llano, y que el viento norte me traiga En una copla mi pago Cuando solo te recuerdo, me siento a llorar mis penas Quisiera pasarlo al río, sin que me sienta la arena Quisiera pasarlo al río, sin que me sienta la arena Y sé que volveré un día, sintiendo tu lejanía A mi tierra al chaco salteño, lugar donde está mi vida A mi tierra al chaco salteño, lugar donde está mi vida Que lindo es volver a verte, que lindo es volver a verte Mi pago te quiero tanto, y que cante mi alma chaqueña Con sentimiento a mi chaco, y que el viento norte me traiga En una copla mi pago En una copla mi pago El cielo mi alma Con mi guitarra encendida, voy abriendo madrugada Cantando de peña en peña Cantando de peña en peña, festivales y juntadas Cantando de peña en peña, festivales y juntadas Soñador de amanecer, soy candil de noches largas Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Si me anda canteando el alma el duende del diapasón Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña cantor Es fin de la madrugada de peña en peña cantor Música 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 Mi guitarra amiga guarda una caricia escondida Y anda buscando en la samba tu mirada presumida Y anda buscando en la samba tu mirada presumida Si me anda canteando el alma el duende del diapasón Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña cantor Es fin de la madrugada de peña en peña cantor Música Música No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste Música No sé para qué volviste que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar Música Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen No sé para qué volviste ya ves que es mejor no hablar Música Que pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Música 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 El azar de una tarde cualquiera con el sol brillando el ayer Música 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 Voy silbando al llegar la oración. Un amigo que lumbre el lucero, cansa la noche que me vuelve canto. Un amigo siguiendo la huella del pique, agua bendita se lleva el dolor. Soy pescador, bien quemador, al aire vuela mi anzuelo. El cauce de mi pensamiento, hasta la luna me quiere llevar. Esperando encontré esta salmita debajo un flor de mi río que me hace llorar. Se llena la ceguita, me ilustrecerá con un finito. Un arelo dorado persigo, yo baleando con mi soledad. A tirones escapa la vida, entre las piedras andando y soñar. A tirones me sacan las penas el río, coca y cigarro, pa' qué quiero más. Cuántas veces mirando una estrella, una copla pata que encontré. Ese grito que habita en Denon, tus compañeras del amanecer. Ese grito vaguala de los pescadores, trastro de puma y de yaguareté. Soy pescador, bien quemador, al aire vuela mi anzuelo. El cauce de mi pensamiento, hasta la luna me quiere llevar. Esperando encontré esta salmita debajo un flor de mi río que me hace llorar. En un rancho muy humilde, miraba a pasar la vida. Junto a mi madre y hermano, como bicho en su guarida. Junto a mi madre y hermano, como bicho en su guarida. Yo soy un hijo sin padre, me dicen hijos negados. Pero el cariño de madre, jamás me ha faltado. Pero el cariño de madre, jamás me ha faltado. Son tiempos que ya pasaron, y a veces es triste recordar. Penurias de un niño pobre, que nunca las de olvidar. Ya que me va. Penurias de un niño pobre, que nunca las de olvidar. Segunda que me va. Penurias de un niño pobre, que nunca las de olvidar. Adentro, atado junto a un algarrobo, estaba mi barrio crinón. Solo cinco años tenía, montaba el redomón. Solo cinco años tenía, montaba el redomón. En ese mismo caballo, cumpliendo por los caminos. Penurias de un niño pobre, que nunca las de olvidar. Penurias de un niño pobre, que nunca las de olvidar. Penurias de un niño pobre, que nunca las de olvidar. Por eso, no la de olvidar. A veces parece que el bote dormido, desentumecido, se empieza alegrar. Y la baguala se tira en un eco, llevando su acento para otro lugar. Me gusta oír la perrada llantear, cuando dispara corriendo un vaguán Y en el retumbo de los guardamontes, pechando los montes la vida se va Estampa viva del chaco saldeño, revive en mis sueños de chango cabal Como quisiera volver a vivir, aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada ensillar mi caballo, chiflando los perros salir a campear De medio el monte enlazar un ovillo, llevarlo a la cincha pa' dentro el corral Huellando ausencias la vida se va, aunque se empeña por quedarse atrás Vela y quisiera que al fin de la senda, me encuentre por alta mi tierra natal Y que me cante la zamba del monte, y el viento del norte me lleve a soplar Con mi caballo salir a atropear, por esos campos eternos de Dios Que en el valido sentido de un toro, se escape el suspiro de mi último adiós Que nubarrones del sur me levanten, y en lluvia me vuelvan a mi campo en flor Como quisiera volver a vivir, aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada ensillar mi caballo, chiflando los perros salir a campear Y en medio el monte enlazar un ovillo, llevarlo a la cincha pa' dentro el corral Cuando salí, me quedo en la caza de mi caballo, me quedo en la caza de mi caballo Y en medio el monte, me quedo en la caza de mi caballo, me quedo en la caza de mi caballo Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano Y se quedo en la caza de mi caballo, me quedo en la caza de mi caballo, me quedo en la caza de mi caballo Y se quedo mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho Ella me quedo en la caza de mi caballo, me quedo en la caza de mi caballo Ella me dio el permiso, que yo pagué con mil besos Y enterése por la senda, con mi bagaje de sueño Y enterése por la senda, con mi bagaje de sueño Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos del pagodón de nacido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches, desde una estrella me mira Y usted se fue para el cielo, y mi alma llora y sufrida Mamá vieja, mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera, pa' que se acuerde de mí Hoy me siento un perdón solitario Y me espina una pena de tanto pensar Es por eso que con mi guitarra Le brindo esta samba en este cantar Hombre verde que estás en los cerros, vestido de espinas Sangre de algodón Levantando los brazos al cielo, ofreciendo sus flores a nuestro Señor Capitán de un ejército heroico que por las montañas parece avanzar Con mujeres que llevan sus guaguas sobre sus espaldas Bello cardonal Con mujeres que llevan sus guaguas sobre sus espaldas Bello cardonal Milenario guardián Milenario guardián de los incas Paladín y poeta del sol Quien tuviera un ranchito de adobe Con un techo y tabla de un viejo cardón Quien tuviera un ranchito de adobe Con un techo y tabla de un viejo cardón Pasacana la fruta del colla La manjar de los runas La miel del pastor Silba al viento una melancolía Y en su melodía se escucha su voz Silba al viento una melancolía Y en su melodía se escucha su voz Hoy me siento un cardón solitario Y me espina una pena de tanto pensar Es por eso que con mi guitarra Le brindo esta samba en este cantar Es por eso que con mi guitarra Le brindo esta samba en este cantar Milenario guardián de los incas Paladín y poeta del sol Quien tuviera un ranchito de adobe Con un techo y tabla de un viejo cardón Quien tuviera un ranchito de adobe Con un techo y tabla de un viejo cardón Hoy te recuerdo mi amor Qué lástima Ya sin cariño Quizás un rencor sordo transite por mis venas Es que en la senda optimista de mi vida Se cruzó la sombra de una mentira Yo, yo te adoraba Mi guitarra te cantaba y mi voz Mi voz se apagaba en tus cabellos Qué hermoso, qué hermoso fue todo aquello Amor Hoy me voy lejos de ti Hoy me voy lejos de ti En mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir No sé Si mi canto llegará Hasta rozarme tu amor Pero en mí perdurará Tal vez Por eso A otro amor te entregarás Pero olvidarte de mi amor No podrás lograr jamás Si alguna vez en tu senda El vino del dolor te hace llorar Juega a Dios que no sea porque te haya mentido Que no se marchiten tus ojos Con el llanto asombrado de ver la realidad Esa realidad fue el que cerró mi corazón Que me hizo tanto daño Que me dio tanto dolor Ya no te quiero Pero Qué triste sentirse vacío Sin fuerza Sin ganas de amar Qué triste sentirse herido Y haber aguantado de pie el dolor El dolor de una mentira Amor No quiero verte llorar No quiero verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Que de mí te acordarás Sé que te arrepentirás No de ocultarme la verdad Adiós No he de besarte al partir Sé que me miente tu boca Te prefiere morir Te prefiere morir ¡Ay, ay, soy tsunami! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío ahí adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás ya nada será igual, te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Quiero pedirte estrellita, si la besas mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y que toditos los días lima de mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás ya nada será igual, te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día жить Día a día Día a día Esa Día 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 Que en baña de mi ser, que en baña de honor te tengo el rancho que te ofrecí Y allí junto los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di Si me dejas, me ausentaré, bella morena Donde tal vez yo he de vivir con tanta pena Recordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel, que entre mis brazos te estrechaba Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser Que en baña de honor te tengo el rancho que te ofrecí Y allí junto los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!